En el día de hoy te voy a enseñar a cómo tú puedes descargar la última versión del emulador Bluestack Así que si tú quieres obtener este maravilloso emulador de Android para PC Quédate en este video porque ya vamos a comenzar Bien gente, para obtener Bluestack lo primero que vamos a hacer es ir al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video Cuando tú ingreses a ese enlace te va a llevar a mi página y desde aquí tú vas a encontrar un enlace para poder descargar el emulador Bluestack Le das un clic en donde dice descargar y te va a llevar a la página oficial de Bluestack para que puedas descargar la última versión No te preocupes si te aparece una ventana que dice Free Fire Tú solamente dale un clic a este botón y automáticamente se te va a descargar la última versión de Bluestack Como puedes ver aquí se encuentra, para instalar este emulador deberías de ir al lugar en donde se descargó este archivo En mi caso lo voy a ejecutar desde aquí, así que le voy a dar un clic y voy a esperar hasta que me aparezca la ventana de instalación Una vez que te aparezca esta ventana tú ya puedes empezar con la instalación Pero si tú deseas cambiar el lugar o el disco en donde se va a instalar este emulador Bluestack Lo puedes hacer desde esta opción que dice personaliza la instalación Le das un clic y te va a aparecer el lugar en donde se va a instalar Bluestack Si lo quieres cambiar le deberás dar clic en donde dice cambiar carpeta En mi caso voy a dejar la ubicación por defecto, así que le voy a dar clic en donde dice instalar ahora para comenzar con la instalación Ok, ahora en esta versión del 2024 nos pide aceptar términos de uso Así que vamos a darle en donde dice estoy de acuerdo Y ahora si va a empezar con la descarga e instalación de la última versión del emulador Bluestack Así que gente deberíamos de esperar hasta que este proceso se termine En este momento te voy a decir algunos requisitos que tú deberías de tener previamente antes de abrir el emulador Bluestack El primer requisito es tener la virtualización activada Si tú no la tienes activada lo más probable es que en el momento de abrir el emulador Bluestack No te dejes entrar o te de un pantallazo azul Así que para evitar esos problemas te voy a dejar este tutorial en donde específicamente te enseño A cómo tú puedes activar la virtualización dentro de tu computadora Otro requisito es que tú tengas desactivado Hyper-V Si tú lo tienes activado literalmente te va a aparecer una ventana que te va a impedir ingresar al emulador Así que para que puedas disfrutar de Bluestack vas a tener que deshabilitar Hyper-V Si no sabes cómo hacerlo te voy a dejar un tutorial en donde tú puedes ver el paso a paso para desactivar Hyper-V dentro de Windows Listo gente ya se completó la descarga e instalación del emulador Bluestack Una vez que se te completó automáticamente se te va a abrir la siguiente ventana Esta ventanita de aquí no es Bluestack Al momento de descargar la última versión de Bluestack también te va a incluir la versión de Bluestack 10 Si nosotros queremos solamente utilizar el emulador vamos a tener que hacer lo siguiente Vamos a esta parte que dice App Player Y aquí se nos va a ejecutar el emulador Como puedes ver esta sería la última versión del emulador Bluestack Si a ti te molesta este tipo de anuncios en la descripción de este video o aquí en las tarjetitas recomendadas de YouTube Te voy a dejar un tutorial para que aprendas a desactivar estos anuncios Y bien gente para poder instalar juegos dentro de Bluestack vamos a utilizar la Google Play Store Así que vamos a ir a esta opción que dice aplicaciones del sistema Y aquí vamos a entrar a la tienda de Google Obviamente aquí deberíamos de meter nuestra cuenta de Google Así que yo te voy a ver más adelante cuando ya haya completado el inicio de sesión Listo gente ya acabé de ingresar a la Google Play Ahora para poder descargar un juego pues es muy fácil Por ejemplo si quieren jugar Clash Royale Así que vamos a darle en donde dice instalar Y ahora solamente deberíamos de esperar hasta que la descarga se complete Y listo mi gente como puedes ver la descarga del juego ha sido completada Y ahora puedes empezar a jugar dándole clic en jugar El otro método para instalar una aplicación es utilizar un archivo APK Puedes venirte a esta parte que dice APK Le das un clic y desde aquí tú vas a poder buscar tu archivo APK Para que lo puedas instalar dentro de Bluestack En este caso podría instalar Free Fire Pero ya tengo Free Fire instalado así que no lo voy a hacer Tú solamente deberías de darle en donde dice abrir Y ya se te va a instalar la aplicación que tú acabas de seleccionar Y listo gente de esta forma tú puedes instalar tus aplicaciones y juegos Así que ya no me queda nada más que decir Disfruta de este emulador es muy bueno Y bien gente creo que el video se hizo muy largo Así que yo me despido Espero verte en el próximo video de este canal ¡Gracias! ¡Gracias!